Muchas gracias a todos ustedes, queridos chicos, chicas, autoridades, señor embajador de la República Hermana de Francia en el Perú, Jaime, Raúl, todos ustedes son ganadores. Ahora cuando estaba viendo el video, me hacía acordar cuando hace décadas tal vez, en el aeropuerto se veían los dramas de las familias que producto de la crisis económica, la madre tenía que salir a buscárselas afuera del país dejándolos a las criaturitas, o los papás tenían que salir fuera del país, viajar a diferentes puntos del mundo a buscar trabajo porque no había oportunidades en el Perú y cada familia era un drama donde se despedían y muchas veces no se sabía si iba a venir el papá o la mamá del extranjero porque tenían solamente pasaje de ida. Ahora el drama es distinto, lo que veo ahí es una madre con sus hermanitos despidiendo a un hijo, a un hermano que se va a estudiar y va a regresar, que se va a estudiar pagado por el Estado para que se dedique solo a eso. Hoy día tenemos casi 30 mil jóvenes que se benefician de una política de Estado que es la de apostar al futuro, porque ustedes son el futuro del país, son las siguientes generaciones que van a administrar el país, que van a gobernar nuestra patria. Y nosotros cuando estemos más viejos tenemos que confiar y descansar en lo que hagan ustedes, por eso su futuro es nuestro futuro. Así que esta es creo la mejor inversión que podemos hacer. A la edad de ustedes, todo lo pueden hacer, recién empiezan. No basta tener la secundaria completa hoy día para asegurarnos el éxito. El mundo ha cambiado, el mundo cada día es más competitivo, es más complejo. Aquel muchacho que no sabe idiomas, que no domina una técnica, no tiene espacio y solo hay que aplicarles un programa social. Necesitamos romper la pobreza, derrotarla, y no que la pobreza sea una enfermedad que se hereda en generación o tras generaciones. Necesitamos hoy día cambiar la filosofía de la educación. Cuando nos iniciamos como república, la educación era un instrumento de dominación, de diferenciación, de exclusión. Hoy día la educación tiene que ser un instrumento integrador. Es la educación la que nos va a ayudar a resolver los problemas graves de desigualdad que hay en el país. Por eso es que la beca 18 es una política de Estado que permite darle un acompañamiento del Estado, darle una oportunidad a millones de familias cuyos hijos están ya para iniciar una carrera superior, pero no hay los recursos. Y son talentos que se van perdiendo. Son talentos que el Estado tradicional y burocrático se ha dado el lujo de desperdiciar durante décadas. Durante décadas hemos vivido vendiendo cobre, plata, oro, gas, petróleo, y nos hemos dado el lujo de no mirar en cada familia, los jóvenes, el talento, la capacidad imaginativa, innovadora de cada uno de ustedes. En este gobierno no podemos darnos esas licencias. Necesitamos apostar frontalmente, decididamente en ustedes. Eso es lo que nos llevó a iniciar este sueño de beca 18, un programa en el cual estamos enviando brigadas de jóvenes, ejércitos de jóvenes a diferentes partes del mundo, a diferentes universidades, centros superiores tecnológicos del país, para asegurarnos de achicar la brecha de la desigualdad, para asegurarnos que dentro de 10 años, dentro de 15 años, ustedes sean capaces de conducir los complejos destinos de la patria, los paradigmas que vamos a tener que ir avanzando y resolviendo poco a poco. A la edad de ustedes, todo lo pueden hacer. Es por eso que beca 18 es para ustedes. Es para que ustedes logren su sueño, es para que ustedes logren su futuro, que se imaginan, que lo puedan construir. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a construir ese futuro. Solo les pedimos que estudien, nada más que sean buenos estudiantes, que se dediquen a aprender no solamente la técnica que les enseñan en un centro superior o en una universidad, que aprendan también cómo es el mundo. Muchos jóvenes vienen del interior del país, vienen de zonas del Braem, vienen de zonas de extrema pobreza, de zonas de frontera. Este programa les permite salir de allí, ir a la capital de la región, ir a la capital del Perú, ir a ciudades del mundo entero. No basta entonces estudiar. Es necesario conocer el idioma y es necesario conocer a la gente, las costumbres, cómo es el mundo afuera, qué tan competitivo es para aprender lo bueno, para aprender lo bueno y aplicarlo en el Perú. Necesitamos urgentemente de su inteligencia, de sus conocimientos, de su iniciativa. Vamos a seguir avanzando en este trabajo, en esta batalla que estamos dando para capacitar a nuestros jóvenes. Vamos a seguir ampliando de manera ambiciosa las metas. Cuando iniciamos Beca 18, nos pusimos tímidamente la meta de llegar a 20 mil jóvenes. para el año 2016. Después hemos ido subiendo la meta. Hoy día, a dos años y medio de gobierno, ya estamos prácticamente en 30 mil jóvenes, incluyendo también las becas para los maestros, las becas para los deportistas, para el arte. Ahora, nuestra nueva meta tiene que ser superar los 50 mil jóvenes para el año 2016 y, si se puede, seguiremos avanzando. Porque queremos, sabemos, que nadie que haya tenido éxito en la vida se ha hecho solo. Todos en algún momento hemos necesitado una oportunidad, alguien que nos dé una mano. Y hay tantos jóvenes en el Perú que están ávidos de oportunidades que hoy día no hay tiempo para otra cosa que no sea crear oportunidades. Beca 18 es un instrumento fuerte, potente, para crear oportunidades de desarrollo, de cambio, en las familias del interior del país, en las familias que quieren cambiar. Así que, en mí, tienen a un compatriota más que se va a dedicar a seguir trabajando para ampliar este programa bendito, este programa que puede ayudar a cambiar el destino del país. Muchas gracias al esfuerzo que están haciendo ustedes. Muchas gracias a los padres de ustedes que se sacrifican por ustedes. ¡Que viva Beca 18! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.